A casi 21 años de la muerte de Diana de Gales, también conocida como Lady Di, sigue siendo un tema rodeado por especulaciones, teorías y misterios, ya que al parecer, aunque fue declarado oficialmente por las autoridades como un accidente, cientos de investigadores, testigos y un sinfín de declaraciones y aportaciones al tema, podemos caer en la conclusión de que su muerte fue planeada por la realeza para quitarla de en medio, ya que no era conveniente que la princesa Diana fuera una figura de tanto peso a nivel social y más sabiendo los oscuros secretos que celosamente guardaba la realeza inglesa, sobre sus prácticas ocultas y su verdadero origen. Al parecer, Diana, ya casada con el príncipe Carlos, entró a un mundo nuevo y durante su estadía, fue testigo de rituales y sacrificios de niños, además de enterarse que el linaje de los reyes no pertenecía a este mundo, ya que en reiteradas ocasiones, gente muy allegada a la princesa afirmaban haber escuchado a Diana referirse a los Windsor como un nido de serpientes y también comentaba que no eran humanos. Hasta aquí, usted podría decir que solo es paranoia y que los conspiranoicos interpretaban equivocadamente sus palabras, sin embargo, en una ocasión, la actriz Helen Mirren, quien interpretó a la reina Isabel en la película The Queen en el 2006, por la cual obtuvo un Oscar por su interpretación, hizo unas extrañas y reveladoras declaraciones al periódico The Guardian. La actriz describió a la familia real británica como algo parecido a extraterrestres que viven en un mundo más allá de nuestra comprensión. Además, dijo que estos eran seres imperfectos, inseguros, vulnerables y complicados como los humanos. Como podemos ver, todo esto se suma a los inquietantes cuadros pintados en la antigüedad para la reina Isabel I, donde podemos observar cosas extrañas como en el titulado Sin sol no hay arco iris, o el cuadro anónimo donde con unas flores por siglos se ocultó una serpiente enroscada que sostiene con sus manos la propia reina. Aunado a todo lo mencionado anteriormente, en un juego de palabras muy audaz, tenemos que la palabra Bet en hebreo significa casa, y Elisa pudiera derivar de la palabra inglesa Lizard, que significa lagarto, así que tendríamos como resultado la soberana casa lagarto, Queen Elizabeth. ¿Le parece imaginación? Bien, prosigamos con Lady D. La joven al parecer, sostenía un romance con el magnate Dodie Alphayette, con quien viajaba en el carro la noche de su muerte. Se especula también que Diana estaba embarazada, y esto entre muchas otras cosas no le convenía a la realeza británica, por cuestiones sobre la preservación pura de su sangre, su linaje y situaciones políticas y sociales que en un posible futuro desencadenarían inminentemente en una ruptura en la realeza británica. Así que lo más fácil fue quitarla del camino, ¿y cómo hicieron esto? Pues a modo de ritual, ya que el chofer que manejaba esa noche de nombre Henry Pau, quien fue por algún tiempo un agente de la inteligencia británica, hizo un rodeo totalmente innecesario para llevar a la pareja a su destino, que era un departamento que tenía Dodie Alphayette en la zona conocida como Campos Elíseos, y el punto de partida sería el Hotel Ritz. Las autoridades declararon que el chofer, esa noche, conducía en estado de ebriedad, algo muy conveniente para terminar con las posibles especulaciones que se pudieran suscitar a la postre, cosa que era real, y quiero aclarar que esto es muy extenso y complejo de explicar, sin embargo, trataré de ser lo más breve posible para no extenderme demasiado y llegar a la conclusión de este video. Aquí entramos en terrenos de la mente y el famoso MK Ultra, o control mental, ya que según los entendidos sobre el tema, una mente trabajada a fondo como la del chofer Henry Pau, quien era un agente entrenado, puede fragmentarse en muchas partes, y cada parte puede ser controlada a voluntad por sus controladores, así que aún en estado de ebriedad, puede ser bloqueada esta parte, y utilizar otra parte sobria para desarrollar un plan, y con una palabra comando, activar la parte de la mente que más les convenga, y así realizar con éxito el plan que se tenga. En este caso, conducir hasta el puente donde murió Diana, que curiosamente lleva por nombre, el puente del alma, y casualmente, el automóvil perseguido supuestamente por los paparazzis, esa noche, se estrella al final, con el pilar número 13 de dicho puente. ¿Crees tú que esto es casual? Se dice que los supuestos paparazzis, no eran otra cosa que agentes con cámaras que llevaban flashes especiales, de gran potencia, y manejados con láser para causar una enorme luminosidad, y así, encandilar al chofer. ¿Quieres más casualidades? Existían en ese momento 17 cámaras en la zona, las cuales no servían, y permanecieron apagadas durante el suceso esa noche. Si hubieran estado en función, habrían sin duda aclarado el misterio de la muerte de Diana, sin embargo, esto no sucedió. Y para rematar con el misterio, se desconoce el por qué no se trasladó a la princesa Diana a un hospital, ya que el puente permaneció cerrado por más de una hora 40 minutos, dejando que la princesa muriera en ese sitio, el puente del alma. En la descripción del video te dejaré un enlace muy interesante, donde el escritor e investigador David Icke, profundiza un poco más sobre este asunto. Dime qué opinas al respecto. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti, y los tuyos. Gracias por ver el video.